¡León! ¡Munta fría! ¡Monte su rapada! ¡Arriba! 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 Lo acaban de ver, la independencia de León no es una reivindicación nueva. Ya en los 80, 90.000 personas salieron a la calle para reclamarla. Por ese entonces, Alianza Popular acudió a los tribunales incluso para apoyar una autonomía uniprovincial. Algo a lo que ahora se opone en rotundo el Partido Popular. Hace 40 años el mapa autonómico era muy distinto La región de León estaba formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca Hubo problemas en algunos sitios Primero León y luego Segovia No querían entrar en Castilla, lo que se llamó luego Castilla y León ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva León! ¡Viva! En 1978, mientras muchos ciudadanos pedían el nacimiento de la actual comunidad autónoma Otros se manifestaban por la autonomía de León Uno de los grandes defensores leonesistas fue Alianza Popular Llegó a recurrir al Constitucional con el fin de impedir la unión con Castilla Las reivindicaciones de los leonesistas cayeron en saco roto En 1983, Castilla y León fue una realidad Pues enormemente comprometidos Su impulsor, Rodolfo Martín Villa, diputado de UCD Quería una comunidad fuerte frente a Cataluña o el País Vasco ¡Cantilla! 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 Los socialistas se manifestaron por la autonomía de León En la cabecera, este hombre, el exalcalde Juan Moreno Quien formó parte de Alianza Popular ¡Era una maravilla! Los socialistas marcharon junto a él 40 años después, el debate renace y el Ayuntamiento de León Ha aprobado una moción a favor de su autonomía El Partido Socialista, como garante del cumplimiento de la Constitución No puede tampoco negar lo que es un derecho constitucional a la región leonesa Sin embargo, la posición del PP ha cambiado mucho a día de hoy Denuncia las aventuras territoriales de los socialistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!